Y la situación está agravante. Nosotros los trabajadores seguimos viniendo a trabajar. En este momento no se atienden pacientes. Hoy hicimos una marcha hacia salud pública, PAMI y lo que es el centro del Paraná con la gente de acá de Clínica España, con los trabajadores. También quiero agradecer a otra gente que vino a acompañarnos, ya sea personal de otras clínicas, también estuvieron algunos pacientes y médicos y nos acompañaron hoy en la marcha. ¿Cuánto dinero les están a deudar? La deuda hasta el momento, la nuestra es el 50% de marzo. Una deuda que arrastramos del 2015, que es un convenio que hicieron ATSA, o sea, el gremio de sanidad, con los actuales gerentes de la clínica y eso se está deudando. Y no sé qué, lo que tendrán de deudas con proveedores, eso no lo sé.